Digo esto, mira, yo, a mí no me gusta el gobierno, yo quiero cambiarlo. Pero todo en la vida tiene un proceso de maduración, las cosas no son ya, no es porque queremos que se vaya el gobierno ya, entonces vamos a forzar a que se vaya el gobierno ya porque queremos. Hay cosas que necesitan una maduración. Yo quiero tener un hijo con mi esposa, eso supone un proceso. Primero tenemos que tratar de concebir al muchacho, cosa que es bastante simpática, no es muy sacrificada esa tarea. Pero después hay que esperar nueve meses. Si yo trato de acelerar el parto y provocar un parto a los cuatro meses, no va a ser un parto, va a ser un aborto. Porque los procesos tienen un tiempo de maduración. Yo quiero salir de este gobierno lo antes posible, pero eso es un proceso de maduración y tiene sus tiempos, yo no los puedo acelerar. Por ejemplo, plantear la salida ya a un mes de las elecciones municipales, donde el gobierno nos sacó un millón de votos de ventaja, es pretender apurar un parto, porque además la salida ya que supone, después decimos, es la salida ya pero es constitucional, bueno, en la constitución no está la salida ya. ¿Cuál es la salida ya? La renuncia. ¿Quién va a hacer renunciar a Maduro? Unos muchachos en el capital manifestando, no, lo van a hacer las Fuerzas Armadas, son las únicas que pueden hacer renunciar a Maduro. Bueno, si nosotros logramos una salida militar en Venezuela es un aborto, no es un parto. Tenemos que entender que esto tiene un proceso de maduración. La convocatoria constituyente, se me parece mucho a la otra. ¿Qué pasa si el gobierno hoy dice, vamos a hacer una constituyente, vamos a establecer las bases comerciales? Aquí hay 335 municipios, el gobierno ganó 270 en las últimas elecciones municipales. El gobierno podría decir perfectamente bien, vamos a elegir un constituyente en cada uno de los municipios del país. Y nos gana la constituyente 270-80. Con este CNE además, porque con este CNE es que podemos convocar la constituyente, pues no tenemos otro. Entonces vamos a hacer una constituyente y se acabaron las elecciones parlamentarias dentro del año que viene. Y se acabó el proceso electoral porque nos ponemos en manos de un poder originario que va a tener el poder para hacer lo que quiera. Para modificar una constitución que no va a ser para mejorar la constitución, sino para hacerla todavía más entronado del poder a los que están actualmente. Entonces, vamos a actuar con responsabilidad, con seriedad y con madurez frente a esto. Vamos a hacerle esfuerzo para cambiar el gobierno, pero mientras tanto tenemos que ayudar a que el país no colapse. Porque si el país colapsa, vamos a vernos afectados todos.